La guerra es una carrera muy dura. Muchas gracias a todos, a mi esposa, a mi familia, a mi equipo de Veloopra, el apoyo, a todas aquellas personas. Don Aloso hizo una pista tan bonita. Bueno, motivado, contento. Se logró lo que habíamos pensado, ganar la carrera, que es lo importante. Y creo que también ganamos la Copa Chimano. Contento, feliz. No tengo palabras de rapa para agradecerle a Dios por demostrar otra vez que sigo siendo muy fuerte en lo del ciclomontañismo. Y bueno, ayer también hice una crono que me demostré y me dio mucho más confianza para hoy. Un circuito muy duro, muy exigente, donde todo el tiempo había que ir de más a más a más, apretando. Pero también sabía que había mucho desgaste, entonces también había que aguardar un poco. Anoche llovió, pero bueno, sin embargo, no nos cambió para nada. Bueno, ¿habían otros objetivos de por medio también? ¿Era buscar ese cupo de suramericanos? Sí, obviamente el cupo de suramericanos lo tenía atrasado. Habían dicho que habían dos cupos. Uno me imaginó obviamente que era para Jonathan, había uno que era entre Monroe y yo, obviamente, o el que ganara la carrera. Y bueno, agradecerle a Dios y me levanté con ese objetivo y entrenando día a día y mejorando y corrigiendo errores que de pronto atrás había cometido. Y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas. La discreta de Porto muy bien. Agradecerle a mi equipo y a mi marca de Porto inmensamente. Y bueno, esperemos que podamos ir. ¿Qué se viene? Seguir, si vamos a suramericano, seguir preparándolo. Seguir preparándolo, seguir subiendo el nivel. Sé que todavía no estoy al 100%, todavía falta preparar mucho más. Obviamente agradecerle a mi equipo de nuevo por el potenciómetro que me dio que lo estoy entrenando últimamente con el potenciómetro. Entonces es diferente el entrenamiento y veo que ha servido mucho. Entonces, igual a seguir, a terminar este año lo que resta de las mejores formas. Quería cerrar el año con la Copa y bueno, se logró. Todavía falta el Clásico, el colombiano también. Viene todavía falta muchas carreritas y estaremos disfrutando y ayudando lo mejor, como siempre. Y agradecerle obviamente a mi familia, Jeulo, por tanto apoyo, por siempre creer en mí. Gracias.